Los Bobo Bebés en Cosito Interrumpimos sus caricaturas favoritas Oye, mis caricaturas Calla, Cris Un virus contagioso se salió de control en el mundo Siga las indicaciones Cris No me dejas de escuchar Ir a ver mi tabi Salud, Popito ¿Eso salió de ti? ¡Qué bonito! Lo llamaré cosito Oh cosito, eres muy grande Papi No, Cris, ¿qué hiciste? Memito, mira, te presento a cosito Es hijo de Popo Papi Mami Cris, ese es el virus de las noticias Y es muy peligroso para tu salud Y está frescoso El virus está en el aire Ya va a empezar Ya casi Ya casi Ay, ya empezó Escucha Amiguitos Sigan estos pasos Para evitar contagiarse de los virus malos Paso 1 Evitar el saludo de mano y beso Paso 2 Estornudo de etiqueta Cuando tosas o estornudes Siempre hazlo con un pañuelo desechable Que cubra toda tu boca y nariz Luego tíralo a la basura O utiliza la parte interna del codo Nunca con las manos Así evitarás que bichos que salieron Lleguen a otras personas Siempre haz esto aunque no estés enfermo Es cosa de clase y buena educación Paso 3 Lavado y desinfección frecuente Lávate correctamente y muy seguido las manos Con agua y jabón O usa soluciones para manos a base de alcohol ¡Wow! Han quedado relucientes de limpias Limpia y desinfecta superficies de contacto frecuente Al menos una vez por día Con alcohol Toallitas desinfectantes O solución clorada Paso 4 Resguardo en casa En caso de tener síntomas de resfriado o gripe Utiliza cubrebocas Y acude al doctor de tu confianza Para que pueda ayudarte Y recuperes tu salud Jamás tomes medicina sin ir al doctor Permanece en tu casa Y evita el contacto con otras personas ¡Listo! Aprendimos unos pasos para cuidar tu salud Y recuerda Si hay achú Cuida tu salud Oye Memo Tu tableta se ha sobrecalentado Pero ya no juegues el free fire ¿Tabletita? ¡No me abandones! Huelen muy mal Aunque Pronto se recuperarán Pero yo Iré a jugar videojuegos Le decimos que regalamos el videojuego al virus Y mi videojuego Lo bueno es que el virus no tiene el control ¡Fin! ¡Suscríbete and ver na detalle! Gracias.